te has preguntado cómo iniciar tu negocio de comida una vez que tienes esa idea pero no sabes cómo ejecutarla te quiero mostrar en este vídeo los pasos a seguir este es el primer vídeo de varios y el primero de esta de esta serie de vídeos de cómo iniciar tu negocio de fútbol de comida móvil va a ser un plan de negocio que es un plan de negocio no es más que una guía un mapa como si estuviese tu negocio abierto una vez que lo haces es qué comida voy a vender qué equipo voy a tener que el camión voy a agarrar quiénes van a ser mis clientes mis permisos cuánto va a costar hacerlo cuánta gente va a ayudarme vamos a tener socios etcétera en este vídeo te dejo la una lista acerca de cómo iniciar tu negocio de comida y el paso número uno es el plan de negocios así es que te dejo la lista de cómo iniciarlo y nos vemos en el próximo vídeo y no olvides suscribirte darle like si eres nuevo comparte este vídeo para crecer y ayudar a más gente que como tú y como yo queremos o quisimos abrir un negocio de comida así es que te dejo este vídeo ok amigos y esta es la lista de lo que se va a necesitar para hacer tu plan de negocio número uno qué tipo de comida vender 2 quiénes serán mis clientes 3 dónde voy a vender 4 permisos y licencias 5 quién operará el food truck 6 tendré socios 7 cuánto costará mi unidad 8 costo de equipo 9 cómo voy a promocionar mi negocio 10 cuánto cuándo será la apertura ok número uno qué tipo de comida vendré a estas alturas posiblemente ya tengas la idea de la comida el platillo que vas a vender en tu negocio es muy importante saber qué tipo de platillos vas a ofrecer para poder avanzar en tu plan de negocio ya que eso te va a dar este una vista más amplia de saber tus costos y el tipo de troque que vas a ocupar etcétera así es que no te preocupes si tiene sementes 15 20 platillos empieza por los básicos yo diría que unos 7 platillos 5 no te preocupes que eventualmente irás agregando pero lo principal es empezar con algo el chiste es que por lo menos de 5 a 7 platillos tenga ser listos en mente y que puedes escribir este será mi tipo de comida y etcétera número 2 quiénes serán mis clientes una vez que has elegido qué tipo de comida vas a vender hacer un pequeño estudio de mercadeo donde elegir quién será tu nicho de mercado es decir un grupo de personas seleccionados a las personas que tú piensas que tu producto va a ir dirigido porque en estas alturas no puedes decir que le vas a vender a todo mundo cuando todo mundo no te va a comprar siempre hay un tipo de personas que es elegido para tu negocio y es aquí donde vas a decir ok este grupo de personas es a las que yo les voy a vender un ejemplo ve por ejemplo a tu al website e investiga como lo que es en tu área y qué es la población que más habita esa digamos por un ejemplo es más hispanos es más americanos es más asiáticos un poquito de todo entonces ver cuáles son los gustos las personas el horario que ellos salen a almorzar a cenar si explico todo ese tipo de de chequeo de marquadeo te va a dar una orientación para que sepas quiénes serán tus clientes no puedes nomás salir a vender y si vendo a todo simplemente tienes que elegir el nicho de mercado lo cual es un grupo de personas quizás que este tipo de personas yo elijo para vender mi producto número 3 donde voy a vender tienes que elegir un espacio donde vas a ejecutar tus ventas es decir vas a vender en un suami vas a estar instalado en algún lugar permanente vas a vender a la feria vas a vender en los este en los tianguis vas a ser privados cómo vas a operar tu food truck en donde qué lugar es importante tener un lugar para poder empezar especialmente donde circule mucho tráfico número 4 permisos y licencias es importante a la hora de hacer tu plan de negocio tener en cuenta lo lo que cuesta el permiso licencia y aseguranza lo más una de las cosas más importantes a la hora de tu negocio es el permiso del departamento de salud sin ese realmente no podrías hacer nada los siguientes permiten nada los siguientes alistados que tengo en esta en esta lista para para el plan de negocio el uno de los importantes como lo había comentado el permiso de salubridad corresponde al condado donde tú perteneces es decir tendrías que ir a investigar o entrar a la página web de tu departamento de salud local investigar el precio de ese permiso el siguiente sería la licencia de negocio y el tercero cuánto costaría tener asegurado tu negocio otra de las cosas importantes a la hora de hacer tu plan de negocio es escribir quién va a operar tu food truck es decir tú o contratarás a un chef si eres tú cuántas personas van a estar en el futuro es decir un cajero un cocinero un preparador es importante escribirlo esto porque te vas a dar cuenta cuántas personas necesitarías para operar tu camión cualquiera de este tipo de comida que tú vendas tienes que planear exactamente cuántas personas van a operar el camión número 6 tendré socios en tu plan de negocio es importante escribir si alguien más estará asociado a tu compañía es importante saberlo para que cada socio en este caso si lo tuvieras escribieras que va a desempeñar cada uno es decir el socio que tienes se va a encargar de la cocina y tú como socio también te dedicarás todo lo que es este atender a los clientes a dar contratos es es muy muy indispensable aclarar en el plan de negocio que va a destacar cada uno de cada uno de tus socios para que así no haya ningún mal entendido y cada uno pueda destacar en lo que le corresponde número 7 cuánto costará mi unidad es muy importante que a esta altura de tu plan de negocio cuando ya sabes qué tipo de comida vas a vender cuántas personas van a estar asociadas o ya sabes quiénes serán tus clientes etcétera en el departamento de salud existe un folleto gratis donde te indica qué códigos o qué requisitos requiere tu fútbol que tú irás a comprar ellos tienen un folleto donde te indican los códigos que ellos requieren para que pase inspección tu troca de comida tu trailer lo que compres sin estos códigos agregados en tu troque lamentablemente tendrás muchos dolores de cabeza y gastar y gastando mucho dinero poniéndole agregándole por eso te recomiendo antes de elegir tu fútbol truck o si lo tienes en mente ve al departamento de salud tienen este folleto gratis tú miras los requisitos una vez que tú sepas eso con mayor confianza vas a poder comprar tu troque sin tener ninguna falla a la hora de elegirlo así es que te recomiendo que vayas a tu departamento de salud más cercano bueno que te corresponde más bien dicho y agarres ese folleto gratis o lo puedes agarrar de la web del departamento de salud de tu condado es gratis imprímelo y checa uno por uno qué requisitos requieres ok número 8 costo de equipo esto es muy breve el costo de equipo es solamente independiente de que cuando ya tengas tu fútbol las pocas cosas que vas a necesitar es decir si vas a agregar por darte un ejemplo una licuadora un canopi si vas a poner mesas afuera de tu trailita son pequeñas cosas extras que necesitarás tú mismo sabrás a la hora de hacer tu menú de comida una vez que tu traga tu traiga ya trae integrado el equipo el equipo que se usa para cocinar o lo que tú quieras siempre va a requerir cosas extras detalles cualquier herramienta tenedores cucharas palas ollas mesas todo eso tienes que ser números cuánto te va a costar comprar todo ese pequeño equipo número 9 cómo voy a pronunciar mi negocio es importante saber cómo lo vas a hacer para llegar a para llegar a gente y que la gente sepa de tu negocio no es nada complicado si vas tu negocio vas a escribir vas a promocionarlo por facebook instagram vas a usar los business card los flyers cómo vas a promocionarlo y cuánto dinero vas a invertir para el marketing número 10 cuando será la apertura como lo habíamos comentado un plan de negocio es un mapa una guía seguir es importante lo cual tener una fecha de apertura ahora esto no garantiza que exactamente la fecha que tú pongas vas a abrir pero por lo menos te da una vista amplia de decir que más o menos alrededor de esas fechas de ese mes de ese año tú quieres dar inicio bueno espero que hayan sabido estos 10 puntos que hice para ti cómo crear un plan de negocio si llegaste hasta el punto felicidades no es fácil sé que es aburrido sé que tanto planear y hacer un tipo de formato como éste es muy aburrido porque lo que uno quiere cuando tiene la idea de ser con el negocio de comida no quiere como ya me compro el truque y todo pero créeme al planear algo así te va a ahorrar mucho de cabeza y te lo digo con experiencia tienes que planear las cosas bien digo no quiere decir que te garantice éxito pero a lo menos como como lo dije es una guía para que tú mismo veas cuál es el procedimiento que sigue y te darás cuenta de los números reales que que gastarías para empezar un negocio de comida así es que contigo muy bien por ti que bien y te espero en el próximo vídeo de cómo hacer un food truck no olvides además suscribirte darle like a mi página compartir con otros que pienses que le puede servir porque el algoritmo de youtube serviría mucho para que este canal pudiera crecer y nos vemos en el próximo vídeo de cómo hacer un futuro paso a paso gracias